En momentos cuando el gobierno de la república dice que no hay dinero, que no hay recursos, se siguen recetando aumentos selectivos en algunas instituciones del estado, como en el caso del Banco Central de Honduras. Mire, los empleados lograron un ajuste salarial del 9.5% en enero de este año, sin embargo el contrato colectivo manda que si el índice inflacionario se dispara en el país, se procede a otro ajuste del 10.2%. Esto son incrementos selectivos de hasta 20.000 y hasta 200.000 empiras. Imagínese, 60.000 empiras en unos casos y 11.000 empiras con 820 en los casos menores. Esto está pasando al interior del Banco Central de Honduras. Carlos Llanes con los detalles. Así es, Ramón, y esta es una situación que confirma uno de los asesores financieros de la Secretaría de Finanzas, Lenín Portillo, y también candidato a la presidencia del AMDE. Es una situación que ustedes ya traían en estudio. Esos aumentos exorbitantes en el Banco Central y ¿a qué los obliga? Descorrecto. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, la norma de televidencia de TN5. Sí, miren, nadie está por encima de la ley. El artículo 60 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley. Es más, establece que no hay clases privilegiadas en el país, mucho menos a costa del pueblo. Entonces, ¿qué significa con esto? De que a mi criterio, en este tema del aumento de inflación, ganan más los que más ganan y ganan menos los que menos ganan. Entonces, hay una gran desigualdad, totalmente una desigualdad increíble. Ok, ¿los aumentos que ustedes han identificado en los últimos meses? Bueno, el Banco Central de Honduras en estos momentos, de enero a agosto, se han aumentado el 19.7%. ¿Qué conlleva con esto? Que un funcionario que te gane 200 mil lempiras, de enero a agosto, prácticamente este personaje ganó 39 mil 400 lempiras. Tres salarios mínimos que un hondureño se lo gana con mucho sacrificio. Bueno, esto prácticamente le dobla el sueldo a la presidenta de la República. Claro, claro. Entonces, yo recomiendo que debería de haber un estudio, una reingeniería en el sector público, donde en la escala salarial se revisen todos estos salarios, Carlos. Y el reajuste que será aplicable a partir del mes de septiembre, ¿a ellos también lo beneficiará? También lo beneficia, es un reajuste general. Entonces, imagínate tú, bueno, ellos en su párrafo segundo del artículo 41, el Banco Central menciona que ellos esto lo hacen en base al ajuste del sueldo de la canasta básica. ¿Entonces qué es lo que usted recomienda que se haga? Bueno, yo recomiendo, compañeros, que todos seamos igual, que todos en el piso, todos en la cama, como dice aquel dicho, pero todos tenemos que ganar de igual manera. Ahora, ese estudio sí es muy importante. Miren, en la Constitución de la República el artículo 128 y el artículo 138, el artículo 128 le permite a la organización sindical, el artículo 138 le dice que hay que respetar las leyes laborales, pero aquí no se está respetando. Entonces, yo le digo al Estado de Honduras, al Congreso de la República, que de forma inmediata haga un estudio, ¿verdad?, de control a los salarios. ¿Cuál es el salario más bajo identificados en el Banco Central y el más alto? Bueno, yo tengo entendido que el más bajo podría ser en un alrededor de 25 y el más alto de 200 mil lempiras, o sea, ganan más que la Presidenta de la República. Si no vean a estos funcionarios del gobierno anterior, del gobierno corrupto, de que lo que hicieron es que saltaron como el trampolín. Veamos el ejemplo, la señora Miriam Guzmán saltó del azar al Banco Central y otros funcionarios más que saltaron al Banco Central, es porque ahí hay muchos beneficios apetitosos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por los detalles claros dados esta mañana por el asesor financiero de Cefín, Lenín Portillo. Gracias.